Dos miembros de la Armada Dominicana resultaron heridos cuando se desplazaban en una motocicleta y fueron impactados por un vehículo en marcha en el tramo carretero Nagua Cabrera. Se trata del sargento Onésimo González González y el raso Eduardo Batista Pérez, quienes presentan fracturas y heridas en sus cuerpos. Al lugar llegaron miembros de la policía, quienes en su informe especifican que los marinos fueron atropellados y dejados abandonados en el lugar del accidente. Ambos agentes heridos laboran en el destacamento de la Armada del Distrito Municipal San José de Matanzas.